¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están banditas? Espero que se encuentren súper genial, yo me encuentro muy muy bien y estamos nuevamente aquí en Bloxburg, ya tenía tiempo, teníamos que jugar Bloxburg, ya hacía falta y en esta ocasión pues vamos a, hay muchos que, subs que están también conectados en Discord que ahorita van a conectarse y vamos a jugar Bloxburg, voy a hablar a Maleni, Maleni, ¿dónde estás? Porque vamos a visitar hoy la casa de Maleni. Te envié mi nombre. Y se va a poner genial, a ver, ¿qué pasó? Es que están en Discord hablando también, entonces voy a estar en las dos llamadas, vamos a ver dónde está Maleni, ¿cuál será su jardín de Maleni? Te envié mi nombre por Discord. Ah, vale, 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 ahorita ya te envío la invitación, sale, vale, es que estamos platicando también por Discord porque hay unos que no tienen, no pueden entrar, a ver, en mi casa, a ver, vamos a ver, en tu casa, eh, mándame Soli. Bien, vamos a ver que nos mande Solicitud y pues hoy vamos a visitar la casa, ahí está Maleni, a ver, ¿ahí está Maleni? Ahí está. Interactuar, a ver, ¿qué pasa con Maleni? Vamos a ver, ¿de qué? Ah, nada, aquí estás. Ah, es que le dije que le inviqué, a ver, ¿has invitado a la familia de Maleni? Sí, vamos a aceptarle la invitación, por supuesto, ahora es invitado a la casa de Maleni. A ver, Maleni, ¿cuál es tu casa? No me digas que esa es tu casa, no, qué guapa casa. Ay, hubiera grabado esto en, en, en 1080, que hubiera estado genial. ¿Qué onda, chicos, cómo están? Yo ya estoy en Bluxbor, quienes estén en Bluxbor y terminando nos vamos a Robile por si gustan. Vale, vale, mira, este es mi jardín, digo jardín, vale, está súper su jardín, eh, está súper, está muy guapo, jardín, está muy chido. Eh, Maleni no, no está en Discord, por eso con Maleni estoy platicando en teclado, pero los demás chicos sí. Este, ¿quién está en Bluxbor? Me lo hizo mi hermana. Voy a ponerle aquí, este, qué padre, te quedó. Oh, Santi, Santi, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Santi, cómo estás? A ver, voy a poder presentar, Santi, te presento a Maleni, Maleni, Santi, ahí está. Bien, ¿y tú? Vale, creo que tampoco Santi puede hablar, bueno, no sé quién puede hablar, Santiago, sí, exacto, Santiago. Bueno, este, estamos viendo la casa de Maleni, pues estamos aquí viendo la casa de Maleni que se pone súper, vamos a ver si podemos subir un poquito más el, no, el volumen está bien, de Bluxbor, el volumen está bien. Ahora vamos a ver, yo conozco a Santiago, vaya, qué tan pequeño es el mundo, eh, qué pequeño es el mundo, qué pequeñísimo es el mundo, qué pequeñísimo es el mundo, eh, porque si lo conoce. Sí, ok, a ver, vamos a ver el tour, vamos a decirle, danos el tour, a ver qué pasa. ¿Qué tal, ya entraron todos? Oh, la mayoría no puede hablar. Miren al cielo, a ver, están nevando, chicos, están nevando en Bluxborgs. Oh, qué súper, a ver, le voy a, le voy a presumir, mira el mío. Chimpas y las una de la mañana, pacho. ¿En serio? Chequen esto, ahí les voy a presumir. Ahí está, chequen eso, chequen eso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nah, yo digo que es súper. Está súper, eh, me encanta la actualización nueva de Bluxbor porque todo está corriendo muy rápido. Bueno, vámonos, vámonos con este... Vamos, Maleni. Vale, vale, está muy chido, está muy chido. ¿Tu presupuesto para la personalidad? Sí, a mí me encanta que no me mandaste la solicitud. Ah, este, lo siento, es que como estoy aquí en Bluxborgs no puedo cambiarme hacia Roblox. A ver, espérame. Voy a tratar de hacer todo, chicos, a ver. A ver, a ver. ¿En dónde está tu nombre? No lo veo. Te lo mandé en el Discord. Ah, vale, 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 voy para allá. Vale, chicos, voy a enviar una invitación a Bluxbor de mientras en lo que... A ver, a ver. ¿Cómo envío invitaciones aquí? A ver. Voy a, voy a... Espérame, dejen escribir. Este... Ya vuelvo. Contestaré una llamada. Vale, vale, contestaré una llamada en lo que voy a enviar una invitación. ¿Cómo envío invitaciones, chicos? No me acuerdo. ¿Dónde le doy? Aceptar. Y a ver, vamos a ver aquí. Sale, sale. Tengo que pagar facturas domésticas, lo que me faltaba, pero bueno. A ver, amigos. Tomate. Ya estoy enviando... Bueno, aceptando a las solicitudes de muchos, eh. Dana. De quienes me han enviado. Ahora, este... Amigos. Chicos, no sé dónde enviar solicitudes. Añade a menos dos personas. No sé dónde envío solicitudes. ¿A dónde envío solicitudes, chicos? Bien, ya entramos a la casa aquí de... De Maleni. Estoy muy raro porque estoy... ¿Pues a dónde está? Al lado de Robox que hay una... Especie de lupa y boca en nombre. Vale, vale, estoy jugando. ¿Qué le pasó a Maleni? ¿Qué te pasó, Maleni? A ver. Vamos a ver. Donde está en amigos, en juegos... Yo te amo. Perfil, amigos, avatar, inventario. A ver. Me dice P que se dice... Hola, hola. Sí, me escucha. ¿Por qué no mejor me envías la invitación? Porque no puedo. No puedo. Yo te la envié. Hola, hola. A ver. A ver, a ver. Vamos a ver. Es que... Es el primer partido de Bloxburg que grabó. Está un poquito complicada. A ver. ¿Cómo apareces? ¿Cómo apareces, este... Luchitox? Porque me aparecen un montón. En busca un nombre que sea Foxitox101, así me llamo. No me apareces. Me aparece Osito Rojo, Keri, Ronnie, pero no me apareces tú. En busca mi nombre, entonces. ¿Foxitox101? O sea... Sí. Listo, agregado. Chicos, una disculpa. Bueno, esto es detrás de cámaras, pero lo pongo, no me pasa nada, no me pasa nada. Yo estoy con Maleni acá. Y ahora sí vamos a seguir con el... Con el... Con el... Hola, 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 hola. ¿Qué pasó? Se me escucha. Hola, hola, hola. Te escuchamos fuerte y claro. ¿Un café? Bueno. Tengo que hablar así, que acá son las una de la mañana. Se llega a levantar algún familiar, pero me paraste la cabeza. Va, que va, no te preocupes. Va, que va, no te preocupes. Es que... Es así de fácil. Vale. Voy a cargar a... Voy a cargar a Malini, voy a cargar a Malini. Acá son las 58. Chicos, miren cómo estoy cargando a Malini. Es que, por ejemplo, estamos... Estoy hablando aquí en Bloopsport. Acá también son las 58, pero está desmoronando a Malini. Y ustedes están escuchando a... Está llorando, miren cómo está llorando. A la ro ro, niño. A la ro ro, ya. Miren cómo llora. No había visto eso. Sí, pero en Latinoamérica todos tenemos distintos horarios. No había visto eso. Voy a bajar un poquito de volumen a ellos porque se escucha muchísimo muy fuerte. Ah, sos un narizón. A ver. Creo que lo voy a dejar así. No recuerdo, ven, te he preguntado. Bueno, los pongo en contexto. Es que hicimos una llamada por Discord. Oh, por Dios. El problema... Tenemos el nuevo comedia del grupo. El problema es que hay varios chicos, varios subs que no pueden hablar fuerte porque en su casa ya son las 2 de la mañana. Una de la madrugada. Entonces no pueden. Pero bueno, ahí los están escuchando. Voy a agarrar a Perla. Come, come, come bebé. Come. Chicos, me toca hoy cuidar a... Alguien no me quiere regalar. A Maleni. 25 ro ro. Chicos, tienen que venir acá, tienen que venir aquí a la casa de Maleni. Está llorando como bebé. Alá, rorro, niño. Alá, rorro. Ay, tengo robox. Ya. No, no me hagas. Que se duerma la niña. Que se duerma ya. Entonces, ¿de qué vamos a jugar yo, bien? ¿Cómo está llorando? Vamos a llevarla a pasear. Vamos a llevarla a pasear. A ver. Pachón, es jugar Bloxport. Sale 25 ro. Ah, es verdad que Bloxport se paga. No pasa nada. Ahorita, este... A ver. Vamos a tu casa, Pachón. Pachón, vamos a mi casa, chicos. Chicos, este... Estamos con el bebé. Estamos con la bebé, con Maleni. Está súper todo esto. No me esperaba que fuera a pasar esto. ¿Y mi casa dónde está? Pero aquí estaba mi casa. Chicos. ¿Qué le pasó a mi casa? No sé. No sé. Algo le pasó a mi casa, chicos. ¿Y dónde está mi casa? Maleni. Y tenemos una bebé aquí. Voy a soltarla. Voy a soltarla. Estoy preocupado por mi casa. ¿Qué creen, chicos? Desapareció mi casa. No está. Está acá. ¿Dónde? A ver, a ver. ¿Santín? Ah, eso es... Voy a llevar a la bebé. Voy a llevar a la bebé. Que la bebé no puede caminar sola. Ahí hay una señora. ¿Qué piensan, chicos? Hay una señora loca que me sigue. A ver. Rápido. Rápido, eh. Menos mal que tengo audífonos. Vale, vale, vale. Espera, 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 espera. No voy a dejar que entre. No voy a dejar que entre, chicos. No voy a dejar que entre esa. Ahí. Entra, Santi. Entra, Santi. Entra. Entra, entra. Sale. El mejor ASMR en la historia. ¿Qué están haciendo, chicos? Ah, es que te decía que... Que, Santi, te decía que cuidado porque la señora esa nos estaba siguiendo. No sé quién era. ¿La señora? Sí, era una señora de azul. No sé quién era. ¿No la viste? Nos estaba siguiendo. Chicos, ¿lo vieron, verdad? Había una señora de azul que nos estaba siguiendo por acá. Ni siquiera estoy viendo el video. No, no, no. Pero aquí cuando estás es un fenómeno la señora. No está viendo el video. La señora Gumpster. Vale, vale. No pasa nada. A ver. Este... Tranqui. Hay que cuidar a la bebé. Está... Está chillona. Está chillona. Está chillona la bebé. Está de chipilosa la bebé. Hay que cuidarla. Vale, hay que cuidarla la bebé. Está de chipilosa. Chicos, hoy nos tocó el día de ser niñeros. ¿Eh? De ser niñeros con esta chica. Todo lo contrario. Todo lo contrario, ¿eh? Todo lo contrario. Hay que cuidarla. No ocuparía una cuna. Este... No tengo cuna. Pero podemos ponerla en el piso. Hay que improvisar. Pero hay que improvisar. Vale, chicos. Hoy, hoy, pues bueno. Hoy nos va a tocar este... Improvisar, cuidar a una bebé. Que está acá. Con Santi. Vale, Santi, ¿qué vamos a hacer? Santi, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Santi? ¿Qué vamos a hacer? Miren, ¿cómo, cómo, cómo, cómo caminar a la bebé? ¿Cómo caminar a la bebé? ¿Qué hacemos? Santi, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Santi? ¿Qué hacemos? A ver, este... ¿Dónde está el baño? Bebé, ¿puedes ir sola? Bebé, a ver. Voy a ponerle. ¿Puedes ir sola? A ver, a ver si puede ir sola. Yo creo que puede ir sola la bebé, ¿eh? Yo creo que puede ir sola. A ver, no sé. Creo que sí. Este... Cierra la puerta. Santi, Santi, ¿vas tú o yo? Entra tú, Santi, entra tú. No puedo subirme a la taza. Santi, ayúdale, ayúdale, Santi. Ayúdale a subirse a la taza. Santi, ayúdale, ayúdale, ayúdale a subirse a la taza. Sí, dale, Santi. Ahí va, Santi. El mejor ASMR de la historia. Santi, ve a ayudarle a Maleni. Ocupo una bebé. Vale, ocupo una bebé, abre. Sale, Santi se va a sacrificar para limpiar a la bebé, este... Chicos, no sé qué hacer. Estamos en niñeras cuidando a una bebé muy pequeñita, pero bueno. Estoy con Santi aquí platicando. Una disculpa. No manches. Porque como estamos platicando en Discord, este... Se revuelve un poquito el tema, pero bueno. Ya se limpió sola. Tiene un poco de popo en la ropa. No has pagado facturas. Chin, tengo que pagar facturas, chicos. Ya vuelvo. Ya vuelvo, ya vuelvo, ya vuelvo. A pagar facturas, chicos, porque si no... ¿Qué podemos hacer mientras Pachón juega? Este... Voy a grabar un rato nada más. Y ya ahorita vamos a Robile. Y ya ahorita vamos a Robile. Están... Ahora sí. Está bien, podemos hacer un rap. Vale, ya andamos acá. Sale, chicos. A ver, este... Qué divertido, qué diversión me estoy llevando ahorita. Porque no pensé que fuimos a cuidar a una bebé. Que ahí está. ¿Con qué empezamos, Pachón? ¿En dónde? ¿En dónde? A ver. ¡En un rap! Voy a darle una patada. Le di una patada a la bebé. Mande. Solo ocupo de ducharme. A ver, a ver. Vamos a llevar a Shanti. Chicos, vamos a... A llevar a Shanti. No sé, vamos a llevarle a un lugar. A ver. ¿Pachón? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No escuchaste lo que te acabo de decir? No, no, no escuché. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok. Vamos a hacer un rap. ¿Con qué empezamos? Ah, ¿un rap? A ver, léeme. Ah, ¿un rap? Ok. ¿Qué pasó? A ver. Yo diría algo. Es si Ocho no fuese un flojo. Y pusiese... Ay, es muy largo. De una vez. Podríamos poner un avance. Pero como Pachón es flojo. Ojo. Las cosas. Lo que están descubriendo, chicos, en el chat. Ah, por cierto. Voy a prender las luces ahorita que están aquí aprovechando. A ver. Vamos a empezar con... Víjote de Pachón. A ver, ahí está. Voy a encender esto. Chequen esto. Chequen esto, chicos. Súper. Vale. Bueno, chicos. Vamos a llegar hasta aquí a este capítulo súper raro de Robile. Muy raro. Muy raro de Robile. Demasiado raro. Pero es para... Seguimos todavía aquí en Robile. En Robile. ¿Ya ven? Seguimos aquí en Bloxsport. En otro capítulo más. Y pues nos vamos a ir a... A grabar otro juego. Espero que les haya gustado este video de Bloxsport súper rando y raro. Sin más que decir, si les gustó, un súper like. Una moda idea. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense muchísimo porque están platicando. Bye, bandita. Víjote de Pachón.